Ahorita parezco el dólar, subo y bajo con esa rodilla que, pero la gente por lo menos me reconoce que yo fui un crack, porque la rodilla todavía me hace crack, crack, en los caminos, crack, crack. 2001. Después fui a Fluminense, después a México, Universidad de Chile, primero Nacionales, fui a Universidad de Chile, después vine a Cortuloa, a Estudiantes de la Plata y ya volví y me retiré. Ya la rodilla no me daba ya. Fauto, el problema de la rodilla, ¿cuál fue? ¿Ligamento? No, yo tuve siempre meniscos. Meniscos. Yo me lesioné, mi primer problema fue en el 91 con Nacional. Era un entrenamiento. ¿Empezando la carrera? Sí, sí. Empezando. Claro. ¿Vos se acordás que Bolillo le gustaba que fuera fuera de lugar, que termine la jugada? Claro, en una jugada ahí, la hijita me salió y le pegué tres dedos y sentí que me rompió algo. Y claro, me hicieron los ámenes, la fotografía y todo eso y tenía roto el menisco. Yo el otro día hablando con Aristizal, no sé cómo hice que yo con un menisco roto jugué el campeonato sin ningún problema. O sea, yo termino el campeonato, a mí no me operaron de una. Yo con el menisco roto empiezan a finales y salimos campeones. Entonces, cuando le ganamos a la América en el Atanasio, al otro día es que me operan a mí. Pero yo jugué con un menisco roto. Cuando termine el campeonato. Imagínate, hoy en día es que yo miro y yo como mierda, yo como hacía para jugar con un menisco roto. Me imagino que era la fortaleza que tú tenías. Claro, ahorita no puedo ni caminar. Ahorita parezco el dólar, subo y bajo con esa rodilla. Pero la gente por lo menos me reconoce que yo fui un crack. Porque la rodilla todavía me hace crack, crack. Los caminos, crack, crack, crack. Que es como el tiempo no perdonará a nadie. Ahí viene pues la operación y ya. Me operaron ahí en el 91. Después me operan, vuelven y me operan en el Parma en el 98. Pero siempre fue meniscos. Les pegó una limpieza y una... Aparte que en la época que a mí me operan, no es como en esta época que ahorita te reconstruyen el menisco. Claro, el menisco. En la época eran solamente que mochaban y... Cortaban y... Y hagan el mochi y jueguen. Ahora ya no, ahorita ya te reconstruyen el menisco. Ya te dura, la carrera te dura más y... Y después no tienes más problemas. Claro. Claro, claro, claro. Y después la otra operación, porque fueron tres güey... Sí, como en el 2003 por allá también con Fluminense. También... Bueno, ya después era solamente limpieza y... Y tratar de reconstruir la rótula. Y todo esto. Y arrancaba. Sí, sí. En total, ¿cuánto tiempo jugaste profesional? En fin, yo empecé en el 89 y me retiré... Bueno, en el último marzo fue como en el 2003 por allá. Terminaste aquí en Tuluá. Yo... El último equipo fue Estudiantes. Ah, ok. Ya. Y ya cuando me vine allá, que llegaba a Cortuloá... Ya, iba a jugar por Cortuloá, ya estaba en el descenso. Entonces no quise jugar. Yo te metiste. Ah, ok. No. No.